Hola, mis estimados suscriptores y demás comunidades de YouTube, reciban un fraterno saludo de mi parte. En el día de hoy vengo a hablarles un poco y rápidamente sobre un tema que me ha venido generando desde hace algún tiempo algo de malestar, de escosor, y esto pues asociado con el uso excesivo y descuidado del prefijo neuro, que muchas veces se torna como una forma rápida de darle cientificidad a algunos comentarios, conceptos o aproximaciones, y en este caso es el de neurodiversidad, o neurodivergencia, algunos lo llaman así. Bueno, primero, este es un concepto que nace a finales del siglo XX, ya casi 25 años, 30 años, podríamos pensar que tiene en uso más abundante este concepto de neurodiversidad, y pues su origen y su uso en esencia es noble y es benévolo, tiene que ver con tratar de darle dignidad y resaltar las habilidades y las potencialidades que pueden tener diferentes personas con discapacidad, en especial personas que han recibido el diagnóstico de trastorno al espectro autista. Así que este concepto va a comenzar, este término va a comenzar a ser usado ampliamente por diferentes movimientos de familias y también de las mismas personas con diagnóstico de trastorno al espectro autista, de autismo, principalmente de un alto funcionamiento, lo que antiguamente algunos llamaban Asperger, que ya no se debe usar esa categoría porque ya desapareció el DSM-5, o lo que actualmente se conoce como trastorno al espectro autista leve. Bueno, este, si bien es cierto, como les digo, que este inicio es noble, tiene que ver con resaltar sus derechos y resaltar que tienen capacidades para ser funcionales en diferentes esferas del mundo, y lo que pasa es que tienen diferencias en otras habilidades, principalmente sociales, eso está bien. Pero, en el fondo, este concepto de neurodiversidad presenta serios problemas. Primero, con su fundamentación, con las teorías o los conceptos, el trasfondo teórico que está detrás de él no es consistente, no es claro, se puede prestar para malos entendidos. Y, segundo, sobre el efecto y las consecuencias que podría tener sobre las personas con trastornos del neurodesarrollo más graves, con personas con trastorno del espectro autista que no funcionan muy bien en el mundo, o sea, que no son de alto funcionamiento, con otros trastornos, sí, pues, capacidad intelectual, tipo, o que en realidad sí sufren y sí necesitan un tratamiento diferencial, ¿no? Lo primero es que decir que el cerebro es diverso, pues, es redundante, ¿no? O sea, la característica esencial del cerebro es que va cambiando, se va adaptando, se va reconectando con respecto, en función de las experiencias que nosotros vivimos cotidianamente. Entonces, pues, el cerebro por sí mismo cambia para diferenciarse, o sea, es diferente todo el tiempo, y se hace diferente todo el tiempo, ¿sí? No existe tal cosa como dos cerebros idénticos, ¿sí? Y, entonces, este concepto opuesto al de neurodiversidad, o más bien complementario, que sería para agrupar las personas que no tienen problemas, sería el de neurotipicidad, o sea, como que habría una norma de un cerebro normal, y tal cosa es muy complicado de, en realidad, de saber qué es tal cosa como un cerebro normal. Pues sí, tener dos hemisferios, pero además de la gran macroestructura, que yo creo que hacia allá no van, en términos de microestructura, de conectividad, de funcionalidad, qué es lo que hace un cerebro típico, ¿sí? Y desde qué punto comenzamos a hablar de que este cerebro no es típico, y este cerebro comienza a ser diverso o diferente, ¿sí? Bueno, eso es un problema con respecto de qué tanta diversidad es diverso, qué tanta normalidad es normal o típico, es neurotipo, normotípico, ¿sí? Y el otro gran problema conceptual con respecto a esto es con respecto a el prefijo neuro, ¿sí? O sea, es neurodiverso. Pero en realidad yo no creo que las personas se estén refiriendo a las diferencias cerebrales, ¿sí? Yo creo que cuando las personas, las comunidades familiares con personas con discapacidad o las personas con discapacidad se refieren a lo diferente, a la diferencia, se refieren a la diferencia en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, en lo que ellos piensan, sienten, cómo ven el mundo, cómo se desempeñan en el mundo. Entonces no es que sean neurodiversos, es que son diversos y ya. Si es que son diversos emocionalmente, son diversos en su forma de pensar, son diversos en su forma de actuar, en su cultura, en general son diferentes. Son todos, todos somos diferentes, pero ellos tienen algunas diferencias enmarcadas por las características de su desarrollo psicológico, social y emocional, ¿sí? Entonces, y bueno, esto ya es otra cosa. Entonces aquí la pregunta es por qué tenemos que reducir la personalidad, las habilidades, la emocionalidad de una persona a su cerebro. Y esto ya es un proceso de reduccionismo, es el que es, primero, superficial, hace daño, no genera mejorías en la intervención o en términos de evaluación, en términos de reivindicación de derechos, ¿sí? Entonces, yo como lo veo, es que muchas personas usan los prefijos neuro, incluyendo el de neurodiversidad, para adornar su lenguaje, para hacerlo, sí, como un aura de esto es científico, esto es académico, y no necesariamente. Lo que hacen, en esencia, es que esto se vuelva un neuromito, es decir, que se vuelva una carretica de uso del siglo XXI, ¿sí? Vacía, ¿no? Vacía de contenido, vacía de utilidades, ¿no? Entonces, el otro problema es que, además de que se usa solo un adorno, es que trivializa y romantiza los problemas graves, ¿sí? O sea, cuando comienza a leer la literatura, como los testimonios, lo que aparece en Internet sobre neurodiversidad de algunos trabajos, es una visión romántica de que las personas pueden desarrollar su proyecto de vida, ¿sí? Y bien, esto aplica para muchas personas de alto funcionamiento, como lo decía, pero personas con graves trastornos del desarrollo y del neurodesarrollo, o sea, que cerebros realmente diferentes, pues no, no logran desarrollar, no pueden, son dependientes de otras personas, ¿sí? Y romantizar lo que ellos viven o como experimentan el mundo, les restringe el acceso a servicios, el acceso a intervenciones, a terapias, y pues, de alguna forma, esto se aleja completamente de la investigación biomédica, de la investigación psicológica, neuropsicológica, ¿sí? Y entonces simplemente es para, o sea, termina siendo una forma bonita de hablar de cierto tipo de personas que tienen formas, pues, particulares de expresarse, de comunicarse, de sentir. Pero que, si es bien, le hace bien, un poco bien a ellos, a la mayoría de las personas con trastornos realmente graves, les termina siendo, dificultando el acceso a servicios, la evaluación y la intervención, ¿sí? Lo que ya hablamos, es muy difícil en neurociencias pensar qué es lo que es típico, por lo menos en términos de microstructura y en términos de fisiología, o sea, trazar los estándares de todos los seres humanos, además de tener dos hemisferios, qué es lo que es típico y qué es lo que es diferente, ¿no? O sea, para decir esto es neurotípico y esto es neurodiverso, es muy, muy, no, pues, yo no lo veo metodológicamente, o sea, pues, uno puede establecer mediciones estructurales y fisiológicas, desviaciones, estándar, ¿sí? Pero lo que pasa es que esto cambia entre culturas, formas de crianza, etnias, épocas, entonces decir siempre este es el parámetro de un cerebro normal es un desafío grande, ¿no? Y es un neuroimagen y en fisiología, pues, los que hacemos investigación lo sabemos, ¿no? Sobre esto está relacionado esto de que no hay un acuerdo sobre cuánta variabilidad estructural y fisiológica es típica y cuánta diversa, ¿no? Ah, pues, en investigación se pueden establecer desviaciones estándar, pero siempre esto es discutible, ¿no? Yo creo que sobre eso nos están refiriendo las personas cuando hablan de lo neurodiverso, ¿no? Nos están refiriendo a que tú tienes un volumen de sustancia gris, dos desviaciones estándar por fuera del parámetro medido en cierto estudio, o que tienes una fisiología, por ejemplo, un estado, una potencia alfa o beta o una cantidad de sustancia blanca, dos o tres desviaciones estándar por fuera del promedio. Yo creo que no se refieren a eso, ¿sí? Se están refiriendo simplemente a que hay personas que se comportan de forma diferente, ¿sí? Y, pues, muchas de ellas caen dentro de los diagnósticos de trastornos, ¿sí? Del desarrollo, trastornos en las conductas o el neurodesarrollo, ¿sí? Y, bueno, realmente es que todos los conceptos científicos deben tener una utilidad práctica, ¿no? Si no, pues, pierden su validez. Entonces, ¿cuál es la validez de este concepto? O sea, ¿de qué le aporta a una persona que le diga que es neurodiversa o no? ¿Sí? En términos de su evaluación y comprender lo que le está pasando. En términos de reivindicar, o sea, si tiene una discapacidad grave, de poder acceder a servicios de salud de intervención. En términos de, también, pues, poder acceder a intervenciones de punta y mucho más robustas y basadas en evidencias, ¿sí? Entonces, eso termina siendo un concepto lindo que muchas personas, incluso en neuropsicología, en neuropedagogía, y en toda esta ola oleada moderna del siglo XXI de lo neuro, de estos discursos que son lindos, pero futiles, inútiles, ¿sí? Entonces, cuando, mi invitación es que cuando usemos el concepto de neurodiverso, pensemos un poco más para qué lo estamos usando, cuáles son las consecuencias de ese uso de esta forma de hablar, si estamos cayendo en lugares comunes, si estamos reduciendo a las personas a lo neuro, si estamos haciendo un neurorreduccionismo, yo creo que, y eso es peligroso, ¿no? Reducir a lo neural a las personas es peligroso, somos mucho más que nuestro cerebro, ¿sí? Es más, algo que no se concibe acá es que podemos tener fisiologías y estructuras cerebrales diferentes y pensar y comportarnos de forma muy similar, dado que no hay una correspondencia uno a uno entre lo que somos, lo que hacemos, lo pensamos y sentimos, con la estructura y fisiología del cerebro, ¿sí? A menos de que los cambios sean muy grandes. Y lo otro es que podemos tener cerebros muy similares estructural y fisiológicamente y comportarnos y sentir de forma muy diferente, ¿sí? Si fuera lo mismo, si podamos identificar la fisiología y la estructura del cerebro con la conducta, pues, dejemos de hacer psicología, de evaluación en neuropsicología y simplemente hagamos escáneres, electroencefalografías y ya. Pero eso no es así. Similares lesiones no generan similares síntomas, similares cerebros no generan personas iguales. Somos más que nuestro cerebro y las personas con discapacidad o con trastornos de neurodesarrollo son mucho más que, o sea, personas diagnosticadas con déficit de atención, con dislexia, con disgrafías, con problemas de conducta, con problemas de ansiedad, son mucho más que su cerebro y merecen ser tratadas como mucho más que lo que tienen dentro de sus cabezas, de sus cráneos. Bueno, era simplemente esto. Muchas gracias a ustedes. Espero comentarios, estad atentos. No se les olvide que las personas que se hagan miembros tendrán acceso a muchos más recursos de forma más directa. Bueno, hasta pronto, mis estimados. Nos vemos en otra ocasión.